Nunca he probado el coco, primera vez. ¡Ajá! Esto es lo más fuerte que pueden probar en el planeta Tierra. A mí no me esperes. Voy a hacerle bajar el dedo de este hombre porque ya estoy harta de que nos está viendo las huevas. ¡Oye! ¡Buenas noches, país! Bienvenidos a Locos por Ayudar las Huecas, capítulo especial, señoras y señores. Estoy el día de hoy con cinco de los influencers más importantes de Manaví. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Todos ellos muy importantes de este mundo parandolero, de redes sociales. Yo ya ahora me siento ya polo vaquerizo al lado de mí. Positada comienzo por mi mano derecha. Anda contando sus historias que nadie le entiende. A esa que se la pasa todo el día en el colegio recortando huevas. Bienvenida, mi querida Gina. ¿Cómo estás? Yo te voy avisando ahorita que ya soy legal, pero no denuncio, por si acaso. La gente me anda diciendo, no, que eres una peladita. Pareciera que no te ha pasado nada de eso. A todos nos ha pasado. Que no lo sabes contar es distinto. Eso tuvo que doler. Tras cámaras, ella nos declaró que dos de las peores borracheras que se ha pegado en su vida ha sido con el famoso Coco Loco. Mi querida Gigi. Hola. Ya, pues, la guita, ya. Soy muy feliz de pertenecer a esta mesa y de haber traído el drago para que puedan probar con lo que nos hacemos bolsita aquí. Bolsita, ¿no? Bolsita. Ese término lo vamos a discutir el día de hoy. Ok, perfecto. O funda también. ¿Perdón? Hacernos funda. Ah, caray. Eso sí me interesa. Ella es una de las mujeres más cotizadas de Manaví. ¿Cuánto nos costó traerla acá? Así la gente tenía que venir por su propia voluntad a pasar un momento. Bueno, la creadora de la frase vamos a hacernos fundita con ustedes, la Valeria. No se olviden cómo se llama este plato. Man y Sao le decimos acá. La Valeria. Hello, mi gente linda y hermosa. También es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y espero que disfruten muchísimo este programa. La pregunta del millón, ¿qué es hacerse funda? Cuando ya te pasaste de trago. Mentirosa. Mentirosa. Ahora es turno de ellos. Otras cámaras me dijo que él supuestamente a trabajar en el Codo Amarillo conmigo. Bienvenido. El de Evis. Hola, mi gente. Yo soy Evis Online. Y bueno, familia, familia, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué te sufríes? Comenten aquí abajo mientras están viendo este video. Realmente me siento muy alegre y contento de estar aquí grabando este programa contigo. Gracias por tomarme en cuenta y nada. Que pase lo que tenga que pasar, pero acabo de recalcar que lo que dije hace un rato es verdad. Aquí tengo una prueba de producción, por favor, demuestres. ¿Qué es posible? En el canal, ahí estamos grabando de mismo. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor. Estuvo que me toqueteaba antes de la grabación. Acá de rato me decían ¿ya te puedo abrazar? Oye, mijo, ¿y si te abrazo? Ya nos vamos a la oficina juntos. Yaño, relájate, brother. ¿Qué te dan, mijo? Pero es una mesa entre garañón y bondad, señoras y señores. No hay burro aquí. Aquí en Vanaví tú dices burro y sacamos un machete. Al pie de una, nos pegamos. Unos sacan el machete y otros el tere y ñerca. Sí, así, aquí. No hay burro. Stop, stop, stop. Vanavas come burro. Lo cual me parece un insulto terrible, pero ya. Pero no, pero él mandaba. Ajá. Él mandaba. Él mandaba. Ah, que, ajá, sí. Aquí todo el día que andaba. O sea, la gente anda alterada y nos hemos empezado a tocar. O sea, pero, 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 ¿tú alguna vez has comido una morrota? Te voy a dar el punto suspensivo. Con el burro y con el primo. Primo. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Yo soy Luis Pecado. Ok, chicos, ¿a quién nos encontramos con nuestro pana? Jordi. Jordi. González. Yo pensaba Jordi, el niño polla. Porque aquí somos pecadores. Todos también somos pecadores. Estoy súper contento que me hayan tomado en cuenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, que me hice David para hacer lo que tenga que pasar porque hoy le vamos a partir el coco a... ¡Ey, ey! ¡Ah, vá! ¡Átanos! ¡No le vamos a partir! Se va a poner interesante. Esta noche vamos a saber qué es más fuerte. Caña manavita, currincho o el coco loco. Jugos detox 100% manav. Ajá. Vamos a jugar a mi barco viene lleno de... Y el que se equivoca toma o un shot del trago que el resto le pida o cumple reto. Tengo miedo. Tengo miedo. Un barco va lleno de platos típicos de la sierra. Como por ejemplo, papita con librillo. Chocho. Cuy. Locro. Mote. Un encebollao con canguil. Un encebollao con canguil. ¡No! 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 La ronda continúa. La ronda continúa. Es... Tripa mishki. Pan de... Pan de... ¡Uno! ¿Pan de qué? Pan dos. ¡Dos! De guagua. ¡No! 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 ¡Eso es lo mismo! ¡No! ¡Una los puertas! ¡Una los puertas! ¡Una los puertas! ¡Una los puertas! ¡Pero no sean salvajes! Me muero. Ya, no más. No, no puedo. Me vomita y grita. Mira, les voy a... ¡Un sol! ¡Un sol! Esto es lo más fuerte de todo. Vamos, la mujer manaba no le tiene miedo a nada. Ahora. Tres, dos. Eso. ¡Uy! Quiero una canción. La desperizadita la tengo. ¿Saben qué? Esto es lo más fuerte que pueden probar en el planeta Tierra. Ya. Ya fui, ya fui, ya. Vamos con platos típicos de Manaví como... El arroz con pollo. Seco de gallina. Tonga. Cebollado. Molón, molón. Perico, perico. Ceviche. Caldo de gallina. Pollo. Porcilla, porcilla. Encebollado. Vamos a empezar con trago. Voy a tomar por ella. Si me estás viendo... Espera tú, tranquilo. Controla. Ahí va, fondo. Para que pase, para que pase. Por dónde va, por dónde va. Por aquí. Por aquí. Muy bien. Mi barquito va lleno de marcas de preservativos como Fai. ¿Qué? ¿Qué? Es asustante. Lo que pasa es que a mí me gusta así. O sea... ¡Ey, ey, ey, ey! Tengo un aplauso. Fai, dije yo. Protector. ¿Yo qué voy a saber? Esta mujer no sabe de eso. ¿Cómo no sé de eso? ¿Cómo no sé de eso? Yo les voy a decir que utilizan los manabas. Trojan. Ese es uno... de harto volumen. ¿Por qué será que no lo conoces? No darkness, my old friend. Reto trago. A ti te voy a tomar trago porque tú me das miedo. Bueno, pero yo quiero hacer una mezcla, pues. A ver, yo soy el barman. A ver qué le preparamos a la niña. Un poquito de maracuyada. Por una parregusta, porque es buenísimo. Ya, voy a estar ahí nomás. Ya. ¿Usted me avisa hasta cuándo? Usted me dice, stop. Stop. Ok. A la barea, a la barea. Pero nada. La reacción. Pero qué dama, por Dios. No hace ni el cara. Ya. Mi barquito va lleno de... Marca de zapatos deportivos. Nike. Adiós. Rebook. Tres. La cosa. Air Jordan. Puma. Adivas. No, no, no. Esa es. Bueno, existe esa marca. Continuamos, por favor. Vans. Jams. No, no, no. No, no, no. Sabido, sabido. Público, ¿le aceptan o no? No. Un poquito de coco, loco. Nunca he probado el coco. Primera vez. Ya, ya, ya. Ahí, ahí. Currincho. Un poquito para que llene. Blanco, más blanco, igual. Esto va a explotar. Estoy haciendo la bomba atómica aquí. La bomba de Hiroshima estoy haciendo aquí. Muchachos. Un poquito. Ya, ahí. Caña. Y caña. Nunca lo he probado. Vamos a probarlo. ¿Es en serio? Sí, igual no se vas a ver a nada. No lo intenten esto en casa. Por los culos, por los pana, porque sigamos siendo pana. No es fiel a la causa. A ver, a ver, primera recicción. Se siente. Se siente. Producción. Se los raquen. Se los raquen. Se los raquen. Vamos a jugar a la famosa Yolanda Loyola. Yolanda Loyola 1 llamando a Loyanda Loyolola. Mi querido David, pregúntele, por favor. ¿Reto o shot? Shot. ¿Qué lema le va a preparar? Bueno, primero usted va a bartender. Preparate, pues yo voy a bartender. Por favor. Dígame, ¿usted qué desea? Ya no, ya no más. ¿Ya qué le va a meter? Sí, muah. Qué rico. ¿Qué rico? Yolanda Loyola 4 llamando a Yolanda Loyola 6. Yolanda Loyola 6 llamando a Yolanda Loyola. ¿Shot o reto? Shot, shot. No me engaño. Yo a este le tengo miedo. Coco Loco. Coco Loco. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Con nombre y apellido? Por este momento ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas rebuenas! Yolanda Loyola 3 llamando a Yolanda. Te equivocaste. No, 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 no. Se toca. A ella se le preguntaron, se le preguntaron. Yolanda Loyola 6 llamando a Yolanda Loyola 3. ¡Ya perdiste! No hay cómo ayudarte papito. Vamos a mí. Yo tengo una hija. ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay trabajo! Lo puedo con todos los sentimientos. ¿Sí ven? Un trago vale la niña. ¡Qué horror! Ya no te soy yo. Empecé tú. Ya está bien. Me voy a equivocar. Yolanda Loyola 4 llamando a Yolanda Loyola 5. Yolanda Loyola 5 llamando a los... ¡Ah! Y a eso es reto ya. Y a eso es reto. Vamos uniendo para ponerle el reto. ¡Ya! 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 ¡Ya no tengo coraje! Comenzamos a armar el matriarcado. Querido amigo, tienes que tearte a la piscina. Rosa, atrás. Música de Titani producción. Música de Titani. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Era broma! No tenías que hacerlo. El famoso yo nunca. Yo nunca, nunca he llorado por mi ex. Ya la bajaste. ¿Qué? No puede. ¿Qué? ¿No estás llorando por qué? Mija, pero baje su dedo. ¡Vamos! No voy a hacerle bajar el dedo a este hombre porque ya estoy harta de que nos está viendo las huevas. No, no aguanto, aguanto, aguanto. Yo nunca, nunca he pedido matrimonio. Yo nunca, nunca he sido infiel. Ya cuando hay que ser hombre... ¡Ya! ¡Oh, my God! Yo nunca, nunca he hecho un remember con una ex. Yo nunca, nunca he hecho un remember con una ex. No, no, no. No, no, no. Opción, eso. ¿Listo? Opción, gracias. Me lo voy a tomar con el dolor de mi alma porque la plena que... ¡Soy puerca! Yo contigo, así me dejas hablar así. Belleza. A colaboración. Yo nunca, nunca me he despilado las cejas. ¡Ay, qué grosería! ¡Ya! ¡No! ¡Ah, claro! ¡Claro! Chicas, así se hace, ¿ok? Yo nunca me he besado con una persona de mi mismo sexo. ¡Claro que sí! Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Yo nunca, no digo la verdad. Yo nunca, nunca me la he crucifido a un amigo, una amiga. No, no, mi amor, no, no. No era mi amigo, no. ¿Cuándo, cuándo no era? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo nunca, nunca me he pintado el cabello. Pensé que éramos amigas, plas. ¡Qué mierda! Mi madre me cuidaba bastante solo porque dice, mija, es lo único que mire es que te pierdas. ¡Salud! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡La inspiración de la producción! ¡Qué es la cabello! ¡Ay, Zayda! ¿Por qué no eres una niña normal? Yo brindo porque celebremos seguros. Yo brindo porque esta noche no me voy a echar bolsa, así que a mi ex no me esperes. Yo brindo porque todos tengamos mucha salud y mucho dinero. Yo brindo por toda la salud de los ecuatorianos. Por Rafael Correa. ¡Viva la patria! ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Devuélveme todo lo que te has tragado esta noche! Yo brindo porque lo mejor que me pasó hoy es conocer a mis panas manavitas. ¡Salud, manaví! ¡Sí, señor! Manaví es lo más bacán del Ecuador. ¡Y por la concha manabas! Por la concha manabas. Por la mujer manabas. Así es. ¿Cómo fue la que tuya? ¡Ah! ¡Hala, acá! ¡Hala, allá! ¡Estoy bien! Allina, ya piden el taxen Allina. Muchas gracias. Un producto más de Estrada Producciones. El ayudar no aplica restricciones. Por las mujeres. Por las mujeres. Son vuelos, ya estoy... Ya me entienden. Brindamos por las mujeres. Por las mujeres. Arriba. Y por las burras. Apáguenme. Este es el propio belicoso que uno no sabe cómo uno. Ese es un ritual. Tranquilo, que solamente es como que los dos primeros. Ya después te acostumbras. Realmente no estoy tan fuerte. ¿Cuánto no estás aquí? Caña Manavita. ¿Cómo haces? No estoy tan fuerte. No, no estoy bien. Yo estoy bien. La Caña Manavita. No, pero si yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy muy continuada con todo. Esto no se está grabando. Acá yo esto no se está grabando, ¿no?